Es una cita ya tradicional, son 68 años que se viene efectuando esta muestra donde los ganaderos exponen los mejores ejemplares de bovinos y bovinos que salen de los campos magallánicos. Se premia a los mejores animales y al intenso trabajo que pone este sector para mejorar cada año la producción de carne y lana. Cada año también hay novedades en la exposición. Volvemos a tener en las pistas o en este recinto a los bovinos de raza Hereford que habían estado un poquito retirados de este tipo de actividades. Ahora en esta 68a exposición vuelven como muestra y esperamos que la próxima ya en una competencia en esa raza ir incrementando así la cantidad de razas diferentes que se están presentando en esta exposición. Mañana jueves en la tarde a las 5 de la tarde tenemos el concurso, la fecha de concurso de esquila rápida que es la primera vez que lo estamos desarrollando dentro del marco de la exposición. Es un circuito que se hace en la región y una de las fechas del circuito la estamos desarrollando acá. Este viernes la entrada a la exposición fue sin costo pero mañana y el domingo habrá que pagar 2.500 pesos, aunque los menores de 12 años y adultos mayores están liberados. Cientos de familias llegan cada año a esta exposición por los animales y otros atractivos. Después aparte de tener toda la muestra hortícola, frutícola de la región, que la gente trae mucho interés, el domingo vamos a tener la muestra canina. En definitiva vamos a tener también este año a la empresa Blue River, que es la filial local, que va a venir a ofrecer salmones a la comunidad a precios muy atractivos, muy interesantes. La típica venta de cordero regional de la temporada y en definitiva tratar de hacer una oferta súper atractiva para la comunidad, para integrar el campo con la ciudad en esta muestra o en esta feria canadera. Durante las jornadas habrá además espectáculos folclóricos, salón empresarial, venta de alimentos y juegos infantiles, además de hortalizas, flores y artesanías.